Bien, recibimos entonces participante número uno en el rubro solista vocal femenino por sede Villa de las Rosas, Córdoba, Clara Cantore. Va a interpretar en primer lugar la samba de Atahualpa Yupanqui, la ribeña y en segundo término la chacarera de Néstor Soria y Rubén Cruz, comadre Dora. Participante número uno sobre el escenario, el rubro es solista vocal femenino. Samba de la rica Samba de la rica ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorarás? Allá las quebradas y en el bajonal se estiran tu canto como un lamento en el piedral. Se estira tu canto como un lamento en el piedral. Por esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. Sandita Riveña Tal vez un amor te dio las tristezas que en este tiempo sufro yo. Caminos andando ¿Quién sabe por qué? Igual que la samba, con un recuerdo viviré. Igual que la samba, con un recuerdo viviré. Por esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. Balanceándose en un sur que con su yehuita lardona. Pa camino a Montegrande, mi buena comadre Dora. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. Llena de ganchos, de alambre, guardabichos, ropa y fotos De tanto trabajo que hace por pagarle su favor Le canto comadre Dora Deme un gajito de muña para prender a una moza Con un rosario de huesos y un puñadito de guano Va secando en bichaduras, mingada por su paisano Se adormece un angelino cuando le cierra la frente Ahuyentando la hojeadura, su agua bendita y aceite Enrollando el trato rojo, sus manos miden ombligos Y encogidos del empacho, los changos marchan el piso Mi buena comadre Dora, cuando la llave en el cielo No se olvide sus yuyitos, por si algún santo han desperdado Era la presentación de la participante número uno En el rubro solista vocal femenino Por sede Villa de las Rosas, Córdoba Clara Cantore interpretaba en primer lugar La samba de Atahualpa Yupanqui, la ribeña Y en segundo término la chacarera de Néstor Soria Y Rubén Cruz, comadre Dora El certamen continúa recibiendo ahora a los participantes Número dos